Está sintonizando el podcast de Radio Poesía Violeta, conducida por Fernando Carabiotto, este que te habla. En nuestra emisión podrás escuchar música, poesía, humor y más. Gracias por tu compañía. Gracias por ver el video. 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 Promesa de amor. Un poema de Fernando Carabiotto en la voz del autor. Me prometes una eterna canción. Fulminas mi vida como un rayo. Me invitas a vivir el mes de mayo sellándolo con un beso de pasión. Me rindo a tu gracia y tu cantor. Me abandono como fiel enamorado entregándome al juego del amor. Mi bien. Mi bien. Mi bien. ¡Gracias! 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 Mucho más Un poema de Fernando Cravioto en la voz del autor. Mucho más que un sueño de esperanza, más que un viaje a lo desconocido, más que la luz del sol acariciando mi ventana, más que la sensación de sentirme vivo. Mucho más que un paseo por la montaña, más que volar sin rumbo conocido, más que un deseado abrazo de nostalgia, más que la seguridad del refugio de mi nido, más, mucho más que todo eso, es sentirte en mi interior, querido amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 La luz de tu ausencia Gracias por ver el video Cuando callan las cotorras ¡Suscríbete de mí mismo! ¡Suscríbete Se colapsa Se colapsa en un instante ¡Suscríbete ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ! La poesía La poesía de la vida ¡Suscríbete El placer ¡Suscríbete ¡Suscríbete! el corazón. Late la vida en mis venas, vivo en una ensoñación. Poesía de la vida, la vibración del amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Anochecer Violeta en Carabanchel De Fernando Cravioto en la voz del autor Las siluetas atezadas Que plácidas se recortan en el cielo azul violeta El horizonte conforman De algunas almas moradas Cobijadoras de sueños Que en sus ramas o en sus casas Descansan mansos sus cuerpos Este anochecer violeta Que en Carabanchel deviene Me sublima el corazón Y sus latidos contiene 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 ¡Gracias! 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 Río Violeta, de Fernando Craviotto, en la voz del autor. De paso, viajero incansable, bebe del néctar de la vida, siendo uno solo con el todo, en una danza de alegría. Fluyente manantial que nace, suspiro hecho poesía, del centro origen del amor, domana toda la energía. De agua, tierra, aire y fuego, en una bella y dulce sincronía, toma forma el gran río Violeta, moviéndose, cual una sinfonía. Dúctil, fuerte, frágil, ígneo y ensalfado en maestría, es todo y a la vez es nada, con una exquisita ambrosía. Por las venas del universo, asumiendo gran valentía, el río Violeta transita, razonando su melodía. ¡Gracias! 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 ¡ Science! ¡Gracias! 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 ¡Sinco! Birbettit wasn Tel Fix on Patreon,2001,2002, 401.4, MarketFol,0002,3, 341,400This. Nochecita que me ha dado mi señora, que entre fríos y calores hemos llegado a la aurora. Resulta que hace calor, pero no tanto, carajo, para dormir en la noche con aire acondicionado. Mi señora es calurosa, yo soy un tanto apagado, es decir, que bien me tapo huyendo de un resfriado. Esta noche, al acostarnos, después de un rato encendido para refrescar el cuarto, apagué yo el aparato. Pero en mitad de la noche, mientras estaba soñando, despierto a la realidad de un frío desmesurado. Yo apagando el aparato del aire acondicionado, ella lo enciende de nuevo, yo con frío en el costado. Ni con sábanas ni colcha consigo entrar en calor, y al verla desperotada me cierno en el estupor. Vuelvo a apagar al maldito, y al rato ella lo enciende. Así no puedo dormir, a ver si tú me comprendes. Cienes de veces despierto ateridito de frío, y ella, toda destapada, sudando como un pollito. Vaya nochecita está, eludiendo las corrientes. Otra noche así, y no paso. A ver si tú me comprendes. Aquí finaliza esta emisión del podcast de Radio Poesía Violeta, conducida por Fernando Cravioto, este que te habla. Agradecemos tu escucha, esperando que nos sintonices en nuestra próxima emisión.